¿Por qué en Optimism? Seguramente te estarás preguntando. Y bueno, la verdad a mí Optimism me llamó mucho la atención porque yo cuando estaba investigando sobre economía colaborativa hace unos 8 años, me quedé mucho con el tema de los bienes públicos. Y para mí, el tema de los bienes públicos en Web3 toma una relevancia importante por la herramienta que representa la tecnología que te permite descentralizar tanto la gobernanza como muchos de los mecanismos donde los bienes públicos se vuelven parte importante. Y no es que sea la única blockchain que está empujando los bienes públicos, pero creemos que son de las más importantes que han compartido mucho el valor que se ha creado en su propia red de hacer la segunda con mayor total value lock y han ayudado a que la gente a través de sus mecanismos de gobernanza como los retro o incluso las misiones o los grants que dan pues puedan contribuir y América Latina ha sentido mucho esa visión y ese impacto que tiene Optimism por ayudar y desde Argentina hasta México han contribuido y ayudado a que comunidades como las nuestras estén creciendo fuertemente. Hasta este año han contribuido bastante y queremos regresar un poquito de lo que han hecho construyendo productos porque finalmente las redes de blockchain tienen como propósito final pues sobrevivir y mantenerse y perdurar en el tiempo y para perder en el tiempo necesita que la gente construya para que esos productos puedan ser utilizados haya transacciones, haya volumen, haya liquidez se va convirtiendo en un efecto de red importante. Hasta hace poco leí el reporte de Electric Capital que se dedica a estudiar la actividad de los developers y Optimism fue la red que tuvo mayores developers el año pasado, en 2023 por muchas de las cuestiones que acabamos de mencionar previamente. Pues queremos contribuir, así como ellos han contribuido contribuir con algo para que podamos tener MVPs y que podamos tener productos finales. Esa es nuestra visión de todo lo que estamos haciendo segundo a segundo con este proyecto es que haya productos finales dentro de una blockchain y que pues finalmente podamos tener los productos finales a los usuarios finales que tanto hemos deseado y que llevamos décadas intentando construir y impulsar pues desde la clasión de Bitcoin. No olviden seguirnos en redes sociales como creadores-web3, en Twitter, también en YouTube donde van a estar todas las transmisiones de cada semana del proceso de ideación y creación y en Discord donde vamos a tener completamente abiertas las conversaciones y también en GitHub para que puedan ver todo el código lo agarren, se lo apropien y hagan lo que quieran y pues contribuyan, súmanse a la comunidad aprendan, codeen con nosotros súmense a los diferentes espacios y pues bueno, muy emocionados de construir en Ledger 2 como Optimizum y bienvenidos al reto MVP